¡Qué lindo para mi mami! ¡Para mi sobrinito Carlitos! ¡Mi hermana la necesita! ¡Mi papá me adorará por esto! ¡Oscar, Mario, Pati! ¡No lo puedo creer! ¡Todos mis regalos por solo 20 dólares al mes! ¡Ja! La Curacao sí es el lugar para ahorrar en sus compras navideñas. ¡Aproveche cero intereses! ¡Gracias!